El teléfono, cerca a la cama, espero a tu retrato, espero a tu llamada No puedo dormir, me asomo a la ventana, a ver si te veo, regresando aquí Miro al reloj, las tres de la mañana, y me vuelve loco, no saber por donde andas No puedo dormir, me asomo a la ventana, no pierdo la esperanza, de que vuelvas a mi Yo me di cuando te dije, que podía vivir sin ti, dije lo que dije sin pensar Y la consecuencia es, jamás volverte a ver, es un precio caro, imposible de pagar El teléfono, cerca a la cama, miro a tu retrato, espero a tu llamada No puedo dormir, me asomo a la ventana, a ver si te veo, regresando aquí Viva el reloj, las tres de la mañana, así me vuelve loco, en no saber por donde andas No puedo dormir, me asomo a la ventana, no pierdo la esperanza, de que vuelvas a mi No puedo dormir, me asomo a la ventana, no pierdo la esperanza, de que vuelvas a mi No puedo dormir, me asomo a la ventana, no pierdo la esperanza, de que vuelvas a mi